La bienvenida a todos amigos y amigas del FranMG Channel Jugamos contra el Costa de Manfield y estamos punteros con Alemania con 38 puntos Vamos a ver, va a sacar Drogba, va a jugar con Orier y quiero que Messi meta 3 goles hoy Que se lleve la pelota, eh Vamos a ver La pelota es de Orier Orier, Touré, se viene Yaya Touré que metió para Drogba Se viene Drogba, está solo, eh Está solo Drogba Drogba, Drogba, Mago Y se la sacó muy bien, Galay Gago, quiere salir y no puede Porque es malo ¿Qué hará Machera, no? Jugar con Messi Y Messi le va a pegar al arco, Messi Señoras y señores, la pelota se fue Apenitas nomás, lejos del segundo palo Y el balón será del arquero de Costa de Manfield, señores y señores Orier Pasó Orier Se viene Orier, lo marca Marcos Rojo Marcos Rojo ¿Qué quiso hacer Marcos, señores y señores? De Michelis que despejó mal Le quedó Drogba, la roba de Michelis Tote, Tote Sereidie Se viene Sereidie Metió el pelotazo para Servinio Tapó, tapó, tapó Romero Tapó Romero La sacaron No sé cómo hicieron Que Quilombo se armó en el área Y la sacaron Y la sacaron Pero le quedó a Sereidie Y se viene Yaya Touré Yaya Touré La pelota de Drogba 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 La pisa Drogba ¿Cómo pasó Drogba? Le pegó al arco Y señores y señores Un reboot en Garay y córner Va a meter el centro Aurier Mete el centro de Michelis Atento Cabeceando Y la pelota es de Tioté Tioté que juega con Dersuba Que despelote tiene la Argentina en defensa Dersuba Va a meter el centro No ¿Qué hace? Se va hacia el medio Y ya la pierde Y le queda Leo Messi 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 Agüero Toca para Agüero Se viene el Kun Agüero 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 Tapó el arquero ¿Qué hiciste Agüero? ¿Por qué te demoraste tanto? Dios mío este chico Dios mío este chico La pelota le queda a Messi Se viene Leo Va Messi Se frenó Messi Messi al arco Tapó 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 el arquero Tapó el arquero Hay córner Tiro de esquina Señores Va a venir el centro del Kun Agüero Buscando la de Michelis El cabezazo Gol 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 Argentino De Michelis De Michelis Cuando todo parecía perdido Cuando todos los caminos Parecían bloqueados Cuando Costa de Marfil Dominaba el partido Apareció De Michelis Y con su cabezazo Salvador Argentina Uno Costa de Marfil Cero Martín De Michelis El autor del gol Gracias Martín Jugar con Iba a jugar con Messi Y señoras y señores Le terminan El primer tiempo Y se viene Se viene el segundo Este es uno de los partidos Más sufridos Segundo tiempo Se viene el segundo tiempo Agüero Y se la roban Y se viene Serie 10 Te dije que era uno de los partidos Que más sufro En cualquier momento Me encajan un gol Así que hay que tener mucho cuidado La pelota es de Dragasuba Dragasuba La roba Di María Pasó Di María Di María que metió para Agüero Balcún Agüero 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 Lo viste a Leo Lo viste a Leo Lo viste Messi Sayuba 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 Oye Tunga 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 La pelota es de Boca Boca Que no es el club Se viene Serie 10 Serie 10 La roba Garay Garay Este si es de Boca Di María Di María Di María Di María Para Messi Tapó el arquero Estaba en offside Estaba en posición adelantada Messi Creo que Di María No sé si quiso meter un centro Pegarlo al arco Pero le quedó a Leo Solo No le pegó No hizo nada Pero estaba en offside Todo invalidado Va Messi Amaga Messi Y la pierde Porque no tiene a nadie Con quien descargar Y no se animó a pegarle La pelota es de Yaya Touré Se viene Touré Metió el pelotazo para Aurier Y puede ser esta El primero de Costa De Marfil Se viene Aurier Ahí está Ah bueno Para pegarle así Directamente Decir bueno Voy al banco de suplentes Y que le pegue otro Yo no lo puedo creer Estaba solo Solo Solito Solo Se acaba de salvar La Argentina otra vez La pelota es de Bamba Bamba Boca Boca Abeja atrás Con su arqueros Ayuba Garay De cabeza La pelota es de Mascherano 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 que juega con Leo Va Messi Va Leo Di María Di María Para Leo Messi 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 La picó Tapó el arquero Se la queda El arquero Sayuba Mascherano Lo espera Messi Lo espera Leo Mascherano Se la pasó Enzo Pérez Señores y señores Cobran tiro libre Para la Argentina En una posición Tremenda Para Leo Messi Pero Hay que ver como lo hace Hay que ver como lo hace Va Leo Va Messi Va Leo Tapó 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 Sayuba Tapó Sayuba Señores Eso entraba Yo quiero ver la repe Si eso entraba Era un golazo Messi Se iba Afuera O pegaba en el palo O pegaba en el palo Adentro Te digo Agüero Para Demichelli Para el segundo Ay Dios mío Cabeceo otra vez Demichelli Y si metía el segundo Apagá y vámonos Zabaleta Mascherano Ay que hiciste Garay No sé que quiso hacer Garay Zabaleta Garay Mascherano Rojo Rojo que metió para Enzo Pérez Lo vio picar Y se la pasó Y le quedó perfecto a Enzo Pérez El taco para Di María Que golazo Ay Dios mío Que tapó Sayuba Eso es por cantar los goles antes La pelota de Mascherano 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 La metió para Enzo Pérez Enzo Pérez de taco para rojo Este Enzo Pérez Está con los tacos Que te volvés loco Con los tacos Pero no los que pican La para el árbitro Que es el segundo El jugador número 12 Perdón Enzo Pérez Enzo Pérez La quiso picar y el córner Tiro de esquina para Argentina Va a venir el centro del Kun Agüero Buscándolo otra vez a Demichelli La pelota le va a quedar a Garay Y lo va a picar Garay Le pegó Garay Pegó en un marfileño Había uno lesionado en el suelo Ah no pegó en un marfileño Me parece que sí Garay Di María Agüero 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 que toca para Di María Se viene la Argentina Se viene la Argentina Di María Evangelito Di María Metió para Messi Ay pasó de largo Leo Y un pase tremendo Pero claro Nadie lo entendió a Di María Y Di María también La pasó muy atrás Y estos chicos que De hoy que no saben hacer bien un lateral Por Dios Madre de Dios El árbitro ni atento estaba La pelota es de Gago Gago Tocó para Marcos Rojo Tocó para Marcos Rojo Se viene Rojo Va Rojo 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 Para Agüero Y está Tapó el arquero Messi La picó Y se ayuda Y se ayuda Cubas señores Increíble Final del partido Argentina 1 Costa de Marfil 0 Lo que nos costó Con un gol de Martín de Michelis Ganamos el partido Pero Dios mío Qué quilombo que fue Esto Ganamos de objeto Alemania le ganó 1 a 0 Francia Que estaba en el tercer lugar Y el primer puesto Se define entre Argentina Y Alemania Estamos por jugar Se podría decir Que el penúltimo partido De la primera rueda Vamos a jugar contra Camerún Y el último partido De la primera rueda Va a ser contra Nada menos Y nada más Y nada menos Que Alemania O sea Para definir La primera rueda Vamos a jugar Contra el que está primero O sea En la primera rueda Ya se podría haber definido El campeonato Vamos a ver cómo será Envía Macún Mocandio Empezó el partido Empezó el partido A lo que voy Es que Es un partido muy interesante Porque hay que ver Cómo termina La primera rueda Que ya puede terminar Con un ganador Y se viene Messi Y va Leo Y va Messi La picó Y señoras y señores Chillo la manda Al corner Chillo se llama El arquero Por favor Va a venir el centro de Agüero Para Garay Le quedaba justo A Garay Entre tres Entre dos Lo marca Namacún Zabaleta la roba Mascherán Lo metió para Leo Y lo veo enganchado A Messi El día de hoy Y lo veo enganchado A Messi Valeo Messi Señoras y señores Se le acaban de sacar A Leo Messi Un club Va a jugar hacia atrás Con su arquero El pelotazo Y la pelota ya le queda en vía Pero la robó Mascherano Y se viene Mascherano Y va Mascherano Quiso pasar No sé qué quiso hacer Mascherano La pelota es de Alex Song Que domina el partido Él controla todo Alex Song Señores Gago Un cago que metió para Messi Puede ser el primero Y Messi 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 Tatán Tatán Gol Argentino Galteando Sí ¿Por qué? Porque les dije Que hoy estaba enganchado Y fue gol ¿Qué pasó? Te controla el partido Camerún Un pelotazo de Gago Frontal Para Messi Y a guardar Así es el fútbol Señores Messi Más 10 Y ve Dimov Ahora con la pelota La deja atrás Envía 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 La robó Zabaleta 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 Quiso meter para Di María Era para Messi Ese centro Era para Messi Marco rojo La picó Saque de arco Arranca Macún Macún que metió para Mujandio Se viene Mujandio Lo van a marcar Lo va a marcar de Michelis No lo marca nadie Mujandio El cabezazo Y lo cabecean mal No puede ser Que no le haya metido Un gol a la Argentina Lo mal que estamos defendiendo Pero atacan ellos peor Esto se acaba de comer Un gol tremendo Se viene esto Esto Te va a pegar esto Mirá que este le pega de ahí Esto Le pegó Y la tapó Romero Salvó Romero La Argentina Y este partido Está muy tensionado Chau A la cancha La Messi Mojalo mucho A Sabela Pocho Como las mojas a todas Mascherano Que quiere marcar Porque quiere evitar El gol de cabeza Que casi evita Romero Bueno lo evitó Por suerte Y ahora Romero Va a meter el pelotazo Y la va a buscar La va a buscar Macún Porque no había nadie Arriba No había nadie Estamos ganando una serie Nosotros también Song Vale Song Y quiere ser el que traslade La victoria La pelota del gol Ah bueno Mujandio Si vos vas a seguir pateando así Deja el fútbol Chau Deja el fútbol Ya dos que cerraron Abajo del arco Enzo Pérez Enzo Pérez Que juega con Gago Gago que va a tocar para Di María Se viene Di María Se va a frenar Se va a frenar Di María Se va a frenar Di María Y le va a pegar al arco Di María no puede No puede No puede Se viene ahora Enzo Pérez Enzo Pérez Enzo Pérez Que tocó para Di María De primera Saque de arco Enzo Pérez Que quiso tocar con el pocho Nadie la fue a correr Nadie la fue a correr Ahora lo va a marcar el pocho A este negro Que no sé cómo se llama Pero son todos iguales Son todos iguales No los puedo distinguir ¡Nyam! ¡Qué racista! Pero la pelota ya es de Gago 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 La Bessi Se juntaron los dos más lindos Cuando se terminó Este partido Muchas gracias por ver el video Argentina le ganó 1 a 0 de Camerún Nos despedimos Sabiendo que Alemania Empató 1 a 1 Con Ecuador Y el puntero ¿Quién es? El puntero es Argentina Vamos Argentina Un abrazo Un saludo Y como siempre No olviden dejar me gusta Si les gustó el video Espero que haya sido así Comenten qué les pareció Y nos vemos en la próxima Argentina 44 Alemania 42 Somos punteros Carajo ¿Y el próximo partido? ¿Con quién va a ser? Así es Con Alemania Así que como una especie de final Y nosotros nos despedimos Adiós ¡Suscríbete al canal!